Música Música Lunes de la treinta semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículo del 10 al 17. Un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, seis días tienen para trabajar, vengan esos días a que los curen y no los sábados. Pero el Señor dirigiéndose a él dijo, hipócritas, cualquiera de ustedes no desata del pesebre al huello a la burra y lo lleva a brevar aunque sea sábado. Y esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada de 18 años, no habría que soltarla en sábado. Y estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En su camino hacia Jerusalén, Jesús realiza otro gesto de curación en sábado, sanando milagrosamente a esta mujer encorvada que no se podía enderezar. Parece como si Jesús provocara escenas como la presente que realiza en sábado. Quiere mostrar que la fuerza curativa de Dios ya está presente y actúa eficazmente en el mundo. Llama hipócritas a los que se escandalizan de que él haya hecho este gesto en sábado, cuando ellos sí se permitían ayudar a un animal propio, llevándolo a brevar, aunque fuera en sábado. Cuanto más no se podría ayudar a esta pobre mujer, que es su hija de Abraham, y que desde hace 10 y 8 años, Satanás la tenía atada. Jesús se dedica a curar, a salvar, a transmitir vida. El sábado para nosotros, con mayor razón, en este caso nosotros el domingo, es el día semanal que recuerda a los creyentes la victoria de Dios contra todo mal y toda esclavitud. Nos enseña que la caridad con las personas es superior a muchas otras cosas, sobre todo a unas leyes exageradas que nos hemos inventado nosotros mismos y que invocamos oportunamente cuando no queremos gastar nuestro tiempo en beneficio de los demás. Con mucho trabajo, que no se podía hacer en sábado, las escuelas más rigoristas de la época lo habían convertido no en un día de liberación y de alegría, sino de preocupación escrupulosa. Se puede ser esclavo también de una ley mal entendida. Jesús se opone a este legalismo exagerado. Pensemos y también nosotros necesitamos que nos recuerden que no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y si en vez de predicar y practicar una religión de hijos, la hemos convertido en ritualismo de esclavos. En el día de domingo, además de participar en la celebración eucarística, que ciertamente es un punto culminante de la jornada, preguntémonos, ¿ayudamos a enderezar a las personas que están agobiadas por diversos males? Podremos proponernos hacer cada domingo algún acto de caridad, tener un detalle para con algún enfermo o anciano, hacer una llamada telefónica amable, escribir una carta o un whatsapp, visitar a algún pariente que tenemos abandonado, desatar a alguien al que tal vez nosotros mismos hemos atado con nuestros juicios y nuestro propio trato despectivo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.